Como estaba previsto según el artículo 175 de la ley electoral, se efectuó la jornada de selección del gobernador y vicegobernador en Granma con los 13 colegios electorales donde los 960 delegados a las asambleas municipales ejercieron el voto directo y secreto. Los delegados habían recibido la biografía de los propuestos con más de 72 horas de antelación. Una vez más, los pioneros escoltaron las urnas, expresión de transparencia. Según informó el Consejo Electoral Provincial, resultaron electos para presidente Francisco Escribano y Janey Sisterri para vicepresidenta, ambos compañeros con una destacada trayectoria en diferentes responsabilidades del gobierno. Con este paso, se da cumplimiento a lo acordado en la Constitución y como parte del proceso de perfeccionamiento de los órganos del poder popular. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.